Es verdad Que es tan buena como habéis dicho Chicos, let's go Yu-Gi-Oh El lado oscuro de las dimensiones Uh Os lo he dicho, iba a traerla en buena calidad Os lo he dicho, cabrones Hay algo en estas lecturas Bueno... Van retrasados, aceleren el proceso O voy a encontrar a alguien Que lo haga más rápido Sí, señor Trabajen más rápido Me pregunto Si en verdad esto está aquí abajo Por favor Estamos trabajando tan rápido como podemos Pero señor ¿Eh? ¿Es Mokuba? ¿Qué le ha pasado a Mokuba? ¿He evolucionado? Cerrado Adiós abuelo, ya me voy Espera un segundo, Yu-Gi ¿Qué? Bueno, me estaba preguntando Pues dime, voy muy retrasado Estaba preguntándome por TEA No la he visto últimamente, Yu-Gi Ustedes siempre caminan juntos a la escuela, ¿no? Solo los niños pequeños hacen eso, abuelo Debo correr Ya crecieron ¡Hola, chico! Yu-Gi ¡Tea! Oye Hola Tea, qué bueno verte Perdóname por la espera No te preocupes Bien Madre de Dios bendita ¡Ay, no! Madre mía Llegaré tarde a la escuela otra vez ¡Yoy! Lo siento, Yoy Está bien, Zopay Por suerte, no me bañé esta mañana ¿Qué no conocen los límites de velocidad? Voy muy rápido como para verlos Mira eso Bácura, oye, por aquí Ernesto, para ti No, por favor Vaya, es muy popular ¡Hola, Yu-Gi y Tea! Llegaré tarde Oye, ¿están? Hola, Yu-Gi ¿Qué tal? ¿Te llevo, amigo? Sí, claro ¡Se está cerrando! ¡Gracias por detener la puerta! ¡Son un par de...! Si hicieran todos los animes ¿No es cierto? ¿Entraste? Con esta animación, ¿eh? Este programa de estudios tiene suerte de tenerte, pero... ¿No estás asustada? Soy una profesional No debe darme miedo morder más de lo que puedo masticar Incluso con esos palillos tienes gracia Seguramente lo lograrás Estoy muy orgulloso de que sigas tus sueños, Tea Al menos alguien lo hace Mi papá dice que cuando me gradúe Tendré que ir a trabajar a su fábrica Alégrate, amigo Podría ser peor Conozco a alguien que fue un luchador profesional Está bien, la verdad es que era yo Aprendí algunos movimientos destructivos Llamo a este, el PT, a dormir ¡Oye, Joy! ¿Y tú, Joy? ¿Sigues planeando volverte un duelista profesional cuando acabes la escuela? Será mejor que lo sepas Seré el campeón del mundo en poco tiempo No hay nadie en el planeta que pueda vencerme Excepto tu maestro que confiscó tu disco de duelo Por utilizarlo en clase la semana pasada Tuvo mucho valor para hacerlo en el examen final Tu turno, Yugi ¿Ah? Es hora de compartir Dile a los chicos cuál es tu plan Ah, claro, ¿por qué no? Seguiré ayudando a mi abuelo en la tienda Pero también comenzaré a crear mis propios juegos Quizás suene muy brillado El Power App de Dea no tiene sentido Todos podremos jugar uno juntos Eso sería magnífico, Yugi Claro, de hecho Prometimos que cuando el juego de Yugi se vuelva grande Nos reuniremos para jugarlo ¿Qué dicen, chicos? Yo estoy de acuerdo Sí, yo también ¿Con grande te refieres a...? No te preocupes Lo harás Solo recuerda que tus amigos creen en ti Gracias Yo también creo en todos ustedes Y es muy bueno, pero... Mi carta de trampa ¿Qué pasa? Ese chico que está allá En la esquina Hostia, el rarido ¿Quién es? ¿No lo recuerdas? Sí, pero él ha estado... En nuestra clase todo el año Pero no puedo recordar su nombre ¿Estoy loquito? No, solo eres tonto Su nombre es... Sí, ¿cuál era? Oh, yo sé Es... No... Ah, sí, ya lo recordé Aigami Ese es su nombre ¿Aigami? Ah, sí Aigami ¿Cómo lo olvidé? Es cierto Aigami Jóvenes, a sus asientos Tomen asiento, por favor Joy, espero que estés feliz Recuperaste tu disco de duelo Lo hice, pero no le caería mal otra pulida Las cartas son diferentes Sí Oye, ¿por qué sacaste tus cartas, Yugi? ¿Quieres que nos enfrentemos en un duelo? No Solo recordaba ¿Qué, Yugi? Sobre... Él ¿Hablas de Atem? Por favor, solo olviden que lo mencioné La carta del diseño real Ustedes tenían una conexión Es completamente entendible que lo extrañas No solo algunas veces Todo el tiempo Es solo que las cosas terminaron muy súbitamente entre nosotros Solías ser parte de mí Pero luego ya no lo fuiste Y nos tuvimos que enfrentar uno al otro en un duelo Un duelo para determinar si estaba listo para estar solo Y cuando te derroté Nos dejaste Me dejaste Para siempre Sé que era lo mejor Pero me gustaría tener al menos una oportunidad más Para poder decirte lo que significabas para mí Pero el destino tenía planes distintos para nosotros Oh oh, problemas ¿Qué, Yugi? Regálame una sonrisa, Igami Después de todo Tú eres la estrella de mi película sobre bullying Por favor, por favor, detente No, tranquilo Solo yo puedo decir corte ¿Ah, sí? La silla bajo Joy Winner ¿Qué es lo que quieres? Espérate, espérate, espérate Una pelea si no lo dejan ir Joy va a ser quien se va a tanquear esta película también Ven solo Nos vemos, perdador ¡Wow! ¡Aigami! ¿Estás bien? Sí, lo estoy Gracias a ti, claro Gracias por ayudarme ¿Todo está bien? Tú eres Joy, ¿verdad? Y Tea Y tú Eres Yugi Moto ¿No es así? Sí, pero ¿Acaso ya nos conocemos? Sí, por supuesto Y gracias de nuevo Espera Si esos abusivos te vuelven a golpear Te podemos ayudar Solo dilo Gracias Pero estaré bien Coño Bueno, es un chico de pocas palabras, ¿no? Gracias, pero estaré bien Y parece villano y todo Sí Me gustaría tener una respuesta Tranquilo Te lo he dicho Pero de lo que sí estoy seguro Es que Tengo hambre ¿Qué les parece si vamos por unos hot dogs? Yugi Invita Mejor llamémosle a Tristan Que iba a Construcciones ¿Habéis visto el emoticono De que iba a Construcciones? Que es el dragón de ojos azules, tío Con un gorro de construcción Hostia No lo creo En verdad vino el tonto No es tan inteligente Ahora ¿Qué dices si seguimos haciendo nuestra película? Nos va a matar, chaval Creo que estábamos en la parte En la que empezabas a llorar como bebé Nos va a reventar Si no llora Tenemos forma de hacerlo Y no lo harás con una cebolla, ¿eh? ¿Eh? ¿Y tú de qué te ríes? Habla en serio con lo de la cebolla Es en serio, ¿eh? Claro que sí Y por eso desaparecerán ¿Ah? ¿Pero tú Tienes Una varita o algo así? Tengo el poder de cambiar su patético mundo A un lugar grandioso Un lugar al que no merecen ir Hostia ¿Quién eres? Cagaron Fuerte ¿Pero quiénes son ellos? ¿Qué es esto? Su identidad será revelada muy pronto Pero me temo que no estarán cerca Para conocer toda su verdad Mira, lo siento Por favor, solo déjanos ir O si, se irán Pero otra dimensión más adecuada para ustedes ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que te sucede? Creo que escucha esa historia No, la historia es recordar ¡Dios! ¡Es un Gusiluz! Fueron al Digimundo Ah, no, espera Eso es otro anime Eso es otro anime La cámara Que se la ha dejado grabando Ah, no Que perrón el Yugi, ¿no? Hostia Te he estado esperando Faraón Hoy ajustaremos cuentas De una vez por todas Ah, vale Ya sé lo que es esto Entonces Significa que quieres tener un duelo Caiba Ten por seguro Que no pase por tantos problemas Para traerte solo a bailar Eso no lograma, chicos Tendremos un duelo Y lo haremos con mi nuevo Más avanzado Y grandioso disco de duelo He estado esperando esto He estado esperando esto Por mucho tiempo Faraón Ahora prepárate Para la batalla ¿No? Y prepárate Para perder Veo que sigue siendo Tan presumido Como siempre Caiba Que así sea Es hora del duelo Comencemos Seré el primero Tomo una carta Nene, que guapo, tío Te advierto que debes prepararte Para la batalla, Faraón No hay preparación para esto Invoco por fusión Qué raro ¡Qué raro, eh! Macho, cómo se ve, tío Qué locurón de animación, eh Tu turno, Faraón Qué locura de animación Por Dios ¡Carta! Primero activaré la carta mágica Velo de magia oscura Después usaré mis puntos de vida Y puedo invocar A mi más grande aliado ¡Mago oscuro! Después jugaré mil cuchillos Y le daré a tu dragón definitivo Una cortada definitiva No lo creo Juego mi trampa ¡Sacrificio oscuro! Le da a tus cuchillos Un nuevo monstruo que rebanar ¡Fuás! Nada mal, Caiba Así es Como no pudiste derrotar A neodragón de ojos azules definitivo Ahora puede atacar Y el mago oscuro será su primera víctima Escúchame No tienes monstruos que te protejan, Faraón Estás acabado ¡Te equivocas! ¡Activé la trampa cadena de tiempo! No solo mi mago oscuro sobrevivió a tu ataque Sino que tanto él como tu dragón Están fuera de este duelo por dos turnos Solo estás prolongando lo inevitable ¡Te venceré! Llevas diciendo eso por años, Caiba Invoco al guardia celta de armas nobles ¡Y al guardia celta! ¡Madre mía! No sabes cuánto he esperado este tratamiento Estoy gozando Como no lo sabéis bien, ¿eh? No sea posible Para mí, nunca hubo elección Mis cicatrices de la derrota son profundas, Faraón Cicatrices que tú me causaste Y aunque quizás nunca se borren Algo puede hacerse para que sea más fácil vivir con ellas Infligirle a tu enemigo una herida aún mayor Una derrota grandiosa que deje a su alma completamente destrozada Tú eres lo más cercano que he tenido a un adversario típico Pero no eres típico Y finalmente voy a comprobarlo Los dos turnos han pasado, Caiba Así que mi mago oscuro es libre de las ataduras que lo sujetaban Pero aún hay más juego ¡Dimensión mágica! ¡Guardia celta de armas nobles! ¡Dame tu fuerza! ¡Y la usaré para... ¡La magia oscura! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡La magia! ¡Se consiguen llegada, viene la salida de tu monstruo! ¡La magia de HDS, chicos! ¡Ahora vayan! ¡Ataque doble de magia oscura! ¡No te atrevas! ¡Dios! ¡A menos que quieras ser presa de mi neodragón de ojos azul! ¡Pero qué es esto, tío! ¡Ja! ¡Así es! ¡Detén tu ataque! ¡Y acaba de empezar la peli! ¡No me hagas hecho frente a mi poder! ¡Y acaba de empezar la peli, chicos! ¡Y con este poder, te aplastaré! ¡No estoy de acuerdo! ¡No estoy de acuerdo, yo tampoco! ¡Ven! ¡Reflector de la dimensión! ¡Destelando a mis dos magos! ¡Esta carta se transforma en un monstruo espejo! ¡Con los mismos puntos de ataque que tu neodragón de ojos azul es definitivo! ¡Pero aquí está lo mejor! ¡Después recibirás daño igual a esa misma cantidad de puntos de ataque! ¡Me pusiste una trampa! ¡Se terminó, Kaiba! ¡No! ¡Escúchame, ¿qué es esto? ¿Cómo me lo voy a gozar? ¿Cómo me voy a gozar esto? ¡Ah! La trampa contra ataque mejorado. ¡Qué mal, faraón! El daño que enviaste hacia mí incrementa los puntos de ataque de mi monstruo. ¿Eso significa? Sí. Significa que después de todo este tiempo... ¡Finalmente tendré mi venganza! ¡Ya estaba bien! ¡Ya estaba bien! ¡Kaiba ya estaba bien! Dios. Sabía que era un holograma. Estaba claro. Ha ganado a una simulación, gente. Bien hecho, señor Kaiba. Un logro de gran nivel, señor. Debería estar muy orgulloso. Lo estoy. El sistema de visión sólida del enlace de duelo es una maravilla tecnológica. Es muy superior a cualquier diseño existente. No tiene fallas. Es muy preciso. Me da datos en tiempo real de la red cristal en la nube de Corporación Kaiba. Y cuando se usa en conjunto con mi nuevo disco de duelo, le da vida a todas las cartas que he juntado con los años. Vale, Álvaro. Me da la vida incluso a mis pensamientos. Después de todo, como está conectado directamente a mi cerebro, todo lo que yo imagino puede convertirse en realidad. Así como lo vieron con el faraón. Todo lo que yo imagino puede convertirse en realidad. Lo derrotó sin problema, señor. Estoy de acuerdo. No era rival para usted. Silencio. Grupo de fanáticos enfermos. Es cierto, pasé por muchos problemas para recrear las cartas del faraón, sus estrategias, incluso su perfecto peinado puntiagudo. De hecho, esa fue la parte más difícil de recrear. Pero aún así, él no era el verdadero faraón y no lo vencí en realidad. Y hasta que lo haga, mis cicatrices de la derrota seguirán ardiendo. Despidan a quien diseñó esa botella. Un producto de Corporación Kaiba no debería dañarse. Sí, entendido. Te enfrentaré, faraón. No podrás esconderte por siempre. ¡Cierto! ¡Cierto! Tengo buenas noticias, hermano. Lo encontramos. Faraón. Mira ese perrito, hija. Vamos a acercarnos. Básicamente ha ido a rescatar lo que se destruyó al final de la línea. ¿Es el disco de duelo de Joy? Eres muy valiente al desarmarlo así, Tristan. No, está bien, Duke. Ha estado funcionando mal y me pidió que lo revisara. Oye, ¿qué estás viendo, Yugi? Pues, este artículo. Son esos abusivos. Aquí dice que todos desaparecieron sin dejar rastro. Lo de TA en esta película no tiene sentido, ¿eh? No solo aquí, es en todo el mundo. Leí un artículo que habla de 50 personas que desaparecieron de golpe. ¿Qué? No puede ser. Bien, disfruten su almuerzo. Sí, Duke lo intentaremos. Pero, ¿cómo lo haremos sabiendo que hay alguien o algo desapareciendo a las personas? Quizá nos está observando en este... Es cierto, pero estoy segura de que son inofensivas. Mira. ¡Hola, Kiranquistio! Lo pasan por su perfil griego. Es bonito. Atención, gente de Ciudadómino. Les habla el gran... Se mueve la rana, ¿eh? Una vez más estoy por cambiar sus vidas. Con la nueva generación de discos de duelo, su realidad se volverá aún más real. Por nada, Dominos. Por nada, mundo. ¡Un nuevo disco de duelo! ¿Se ve bien? Y bien costoso. Ese tonto de Kaiba cobrará demasiado por ese disco. No, no lo vane esa tuya. Quítale el ban. Quítale el ban. Solo sé un gran hombre y gana dinero. O por lo menos sé un gran perro. Oye, ¿qué hiciste con mi disco de duelo, Tristán? ¿Lo rompiste? Y como lo dañaste mucho, me debes dinero. Pero tú me pediste que lo repararas. Y ahora quiero uno nuevo. Vale, es tuya, vale, vale. Cuando eso puedes darle time out, ¿vale? Oye, Joey Wheeler, te dije... ¡Nada de payasadas! Este trabajo no es un juego. Vender helado es algo serio. Has convertido mi negocio en un bincirco. Cuando el faraón deje este mundo, el poder de la plana será otorgado. Pero si llega a regresar, este poder será recapturado. Nuestro maestro Shino narró esta profecía. Una profecía que se ha hecho realidad. Cuando Yugi envió al faraón al más allá, obtuvimos la plana, la magia de renacer cada fibra de la realidad. Y usaré el poder para vengarte, maestro Shin. Bueno, tremenda secta, chicos. Pero que suceda, maestro Shin, no puede ser perdonado. Debes perdonar. Debes perdonar. No perdones. Debes resistir tus impulsos oscuros. El bien no puede nacer del mal. Eso es lo que el maestro Shin te enseñó. ¿No has olvidado sus enseñanzas? Ni por un segundo no he olvidado sus palabras. Pero también los recuerdos de lo que ocurrió esa fatídica noche. Y los días después de ella. ¡No puedo! ¡No los olvidaré! Me recuerdan que debo hacerlo pagar por lo que le hizo al maestro Shin. Y siento que está en dominó. ¡Ahí es donde debo ir! ¡No! ¡Diva! ¡Regresa! ¡Diva! 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 No es tarde para recapacitar. ¿Se llama Diva? Amigo mío, dudo que el maestro Shin quisiera vengarse. Eso no es venganza, Manny. Es solo hacer lo que está bien y es justo. Vamos, Diva. Sabes que no es así. Debo hacer lo que debo hacer. ¿Pero a qué costo? A cualquier costo. Están locos, ¿no? Ajá. Entiende, Manny. No hay nada malo en erradicar la maldad. Y no hay nadie más malvado que él. Pero, Diva. Ha sido encontrado. ¡Acho! ¡Dios! El señor Kaiba ha llegado. ¡Hola, hermano! Nos honra su presencia, señor. ¿Todas las piezas han sido recolectadas? Todas y cada una, señor. Este es el lugar. El lugar en el que el faraón y el pequeño Yugi Moto tuvieron su último duelo. Cuando el faraón dejó este mundo. Como lo pidió, señor. Las piezas se colocaron en nuestro más sofisticado aparato de seguridad para que nadie lo toque antes de su llegada. Con tecnología de sensores de movimiento, le colocaremos cristal a prueba de golpes. Le aseguro que no se escatimaron recursos. Llévenlo de inmediato al helicóptero. Planeo reensamblarlo hoy. De inmediato, señor. ¿Rensamblarlo? ¿Te das cuenta que le tomó ocho años a Yugi completar el rompecabezas, cierto? Eso es, porque Yugi es un simple niño. ¡Vámonos! Lo siento, señor. El sistema tiene un retraso de tiempo como refuerzo adicional. En ese caso, ¿por qué no te presentas? Mokuba, tenemos un visitante con nosotros. Así es. Sé que estás aquí. Así que muestra, Taigami. ¿O prefieres que te llame por tu otro nombre? ¡Viva! ¿Sabes mi nombre? Muy impresionante, ese Tokaiba. Pero no esperaba menos. Un placer conocerte. Mi red de seguridad me dice que estabas en Domino hace un par de minutos. ¿Cómo es que ahora estás aquí? Un poder que no podrías entender. ¿El teleport de Son Goku? La misma magia que otros usaron para llegar aquí. La magia no tiene límites, la tecnología sí. ¿Qué ocurre con este tipo? Asumo que estás aquí para tomar el rompecabezas del milenio. Mejor dicho, mi rompecabezas del milenio. Ah, es tuyo, no es así. Ya veremos. No, no lo haremos. Sin movimientos extraños. Ay, me atrapaste. Oh, no. ¿Se pone cachondo el pavo este o qué? Pero no hay manera de detenerlos porque portamos el poder de la plana. Y esto es lo que pasa cuando te metes con nosotros. Oh, me atrapaste. Debo estar soñando. Esto no está pasando. ¡Ayúdenme! ¡Detente, ¿qué haces? No mucho. Solo lo estoy enviando a otro lugar. A una dimensión que quizá no disfrute. Les explico. Nosotros somos la plana. La siguiente evolución de la cultura. Un colectivo de almas que limpiará el mundo de toda la maldad. Son un colectivo de almas que limpiará el mundo de la injusticia. Son inteligentes al huir, pero ilusos, porque no hay escapatoria para ellos y mucho menos para ti, Seto Kaiba. ¿Por qué? Seamos honestos. Él es el peor de todos. Has hecho cualquier cosa para crear tu propio corporativo. Uno donde todos te sirven, ya seas consumidor o empleado. Quieres controlarlo todo, pero no importa. Todo llegará a su final. Y como lo ves, ya hemos comenzado a desterrar la maldad a una dimensión alterna en donde recibirán justo lo que merecen. Hay reportes de gente que está desapareciendo por todo el mundo. Debe ser debido a él. Ah, así que conoces mi trabajo. No descansaremos hasta que cada alma malvada desaparezca de este mundo. Pero no creas en mis palabras, Kaiba. Velo por ti mismo. Después de todo, eres el siguiente en nuestra lista. No. Adiós, Kaiba. ¡Y buen viaje! ¡Zeto, no! Creo que no. Nadie se mete con Zeto, Kaiba. ¡Nadie! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Sobrevivió! ¡Diva! ¿Cómo es esto posible? ¡La plana es todopoderosa! ¡No debió haber sido capaz de repelerla! Dijiste que la tecnología tenía sus límites. ¡Te equivocas! ¡No hay límites si eres tan brillante como Zeto, Kaiba! ¡Brillante! Sin embargo... Tu amigo el menos ego-céntrico, tío. Por favor, no puedes detenerme. Tal vez no como a los otros, pero tengo otros métodos a mi disposición. Como mis cartas. Así como yo. Deja de hablar cosas sin sentido y vamos a resolverlo ahora. Esperaba que te sintieras así, sí. ¡Es hora del duelo! ¡Vale, let's go, let's go! ¡Chicos! Quitad ya el modemoticono. Ya se me ha ido el cabreo. ¡No se me ha ido a ninguno que hayas tenido! ¿Vale? Ya se me ha ido el cabreo, chicos. Podéis quitar el modemote. ¡Es hora del du-du-du-du-du-duelo! ¡Tomo una carta! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Puedo invocar mis monstruos de nivel más alto sin pagar algún costo? ¡Correcto! En este duelo no invocarás monstruos de la manera normal. Lo harás dimensionalmente. Además, podrás elegir cuántos puntos de ataque y defensa tendrán tus monstruos. ¡Hacho guapo está ese disco, ¿no? Exactamente cómo hago eso. Agregándolos a tu energía espiritual. Pero no excederás los puntos de ataque originales de tus monstruos. De acuerdo. Estas nuevas reglas harán más sencillo poder aplastarte. ¡Aquí va! ¡Invoco dimensionalmente! ¡Surge! ¡No! Y ese grito por la cara. ¡Lagón de cristal! ¡Uh! ¡Uh! ¡Viva el buen CGI, chicos! Terminaré con esto. Veo que a tu monstruo le diste tu espíritu al máximo. ¡Viva el buen CGI, amigos! Hay algo que deberías saber. Es un duelo dimensional. Si tu monstruo es destruido, no recibes daño de batalla. Recibes daño igual a sus puntos. ¡Puntos de ataque! ¡Ah! Y hablando de monstruos, es hora de sacar uno de los míos. Y como puedes ver, es un espectáculo. ¡Dale un festín a tus ojos con Villam! ¡La semilla cúbica! ¡Acho que un guapo, ¿no? ¿Mantendrá sus puntos de ataque en cero? ¡Correcto, Teta Kaiba! Terminó mi turno. Nada sobresaliente. Te acobarde el poder mientras yo lo acepto. ¡Invoco otro dragón de cristal! Que iba a ir a los dragones, ¿eh? Escúchame, pero esto es increíble. ¿A dónde se fue? A otra dimensión. Muy lejos del rango de ataque de tu dragón cristal. Tener esta animación en todos los animes. Imagínate luego, ¿sabes? Esto es lo que pasa cuando un monstruo ataca a Villam. Pierde sus habilidades especiales. Y su habilidad es atacar. Así que lo neutralizaste. Supongo que lo bueno... ...es que tengo uno adicional listo para atacar. ¡No por mucho! ¡No con mi casa de trampa! ¡Ascensión cúbica invoca a otro Villam que eres obligado a atacar! ¡Vaya, tío! Ahora tus dos dragones están fuera de ser un reciclado. Pero esas cartas son una mierda, tío. Esas cartas son una mierda. ¡Observa! ¡Activo! ¡Orbe de dragón! Esa carta de trampa no solo restaura la habilidad de los dragones de cristal, sino también puedo robar los ojos azules de mi mazo de cartas. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Por qué detenerme con dos ojos azules? ¡Lo ha hecho, tío, tío! ¡Se puede colocar dimensionalmente un tercero! ¡Ahí va! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Ahí va! ¡Los dragón alternativo de ojos azules! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Desata tu furia, ojos azules! ¡Reloz pago azul! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 Nada mal, pero... ¡Joder, qué guapo! ¡Se me está acertando las lágrimas, tío! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Wow! ¡No solo niega tu ataque! ¡También permite invocar otro billam! ¡Ah! ¡Afortunadamente para ti todavía no tengo a tu dragón de ojos azules! ¡Wow! ¡Oh, espera! ¿Dije afortunadamente? ¡Mentí! ¡Sufrirá el mismo destino que tus otros dragones! ¡De acuerdo! ¿Molesto? ¡Y te tengo malas noticias! ¡En verdad no te gustará! ¡Ah! ¡Y poco dimensionalmente! ¡Dile adiós ahora a uno de mis billams! ¡Hola, Garnix Oscuro! ¡La bestia cúbica! ¿Su monstruo se transformó? ¡Sí! Garnix Oscuro absorbió la esencia de billam para ganar mil puntos de ataque. Puntos de ataque que utilizará para su efecto. ¡Con tu dragón fiera! ¡Mi bestia cúbica se transforma de vuelta en billam! ¡Pero la diversión aún no termina! ¿Sabes por qué? ¡Porque combinaré y transformaré a más billams! ¡Fórjense en una bestia cúbica! ¡Una bestia cúbica es doblemente poderosa! ¡Cuchilla Garodia! ¡Destruye a dos más de tus monstruos! ¡Está muy guapo esto, brother! ¡Estoy gozándomela, eh! ¡Visualmente! ¡Estás acabado! ¡Utilizo a mis tres billams para invocar dimensionalmente una vez más! ¡Emerge Buster Gondil! ¡El cúbico gigante! ¡Este monstruo puede atacar tres veces! ¡Primero, quiebra a su dragón de cristal! ¿Qué es eso, tío? ¡Dios! ¡Dios! ¡5 mil puntos de vida, eh! ¡No quedará nada de ti! ¡¿Que vuelve?! ¡Adiós! ¡¿Que vuelve?! ¡Activo mi trampa! ¡Portal de contraataque! ¡¿Qué es eso?! ¡Dios mío! ¡Si llego a robar una carta de monstruo, puedo invocarla! ¡Eso no pasará! ¡Juego mi trampa! ¡Mátala, cúbica! ¡Regresa a todos los dragones en tu cementerio al campo! ¡Así que no tendrás espacio para invocar un nuevo monstruo! ¡Ay, no se ven muy sanos, ¿o sí? ¡Significa que han perdido sus habilidades especiales! ¡En otras palabras, ¡tú pierdes! ¡No puedes! Que iba a tener que inventarse algo, ¿eh? ¡No! ¡Así no es como terminará! ¡No después de todo lo que he hecho! ¡No después de todos los sacrificios que he hecho! ¡No cuando estoy tan cerca de revivir al faraón! ¡Tendré un duelo con él de nuevo! ¿Qué pasa? ¿Qué truco es ese? ¡Toma una carta! ¿Qué está pasando? ¡Es Obelisco, el Atormentador! ¿Pero cómo? ¡Una carta de Dios Egipcio! ¡Esas ya no existen! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Cuando el faraón dejó este mundo, también lo hicieron! ¡Las cartas de Dioses egipcios! ¡Es un engaño! ¡Cómo Kaiba hizo lo imposible posible! ¡Escúchame! ¡Y levantó desde lo más lejano a uno de los monstruos más malditososos del faraón! ¡Yo activo! ¡La habilidad de Obelisco! ¡Se le ha ido a Kaiba! ¡Destruyendo todos mis monstruos! ¡Recibes daño igual a los puntos de ataque de Obelisco! ¡Mira, mira, mira! ¡Este es de ahí! ¡Pero tu monstruo no puede usar habilidades! ¡Lo va a desintegrar, chicos! ¡No es un monstruo! ¡Es un dios! ¡Ataca con puño de furia! ¡Lo va a desintegrar! ¡Dios! ¡Y no vamos ni por la mitad de la peli! ¡Ni por la mitad de la película, chaval! ¡Madre mía! ¡El rompecabezas! ¡El niño está escapando con él! ¡No lo creo! Ha robado una pieza fijo, ¿eh? Un trozo del puzzle ha robado seguro. ¡Esto continuará! ¡Seguro! ¡Cien por cien! ¡Hombre, Jota! ¿Qué pasa? ¿Será verdad? ¿Me quedé dormido? ¡Esta no es mi cama! Joy, ¿qué haces? ¿Kaiba? Yo no duermo contigo. ¿What? Oye, ¿eso en tu brazo es el nuevo disco de duelo? Sí, lo es. Pero no puedes tenerlo. ¡No eres digno! ¡Sí lo soy! ¡Deja de reírte! ¡Sí soy digno! ¡Sí soy digno! ¡Soy! Eh, Joy siendo Joy. Bueno, creo que debemos ensayar nuestra graduación, ¿verdad? Oye, muestra respeto. ¿Respeto por qué? Nadie nos escucha, ¿o sí? Si ya se han graduado, ¿tienen 18 años? Me dijeron que enfrentaste a Kaiba. Sí, temo que ha encontrado el rompecabezas del milenio. ¿Y si logra reensamblarlo? Lo sé. ¿Sí? ¿Sí? El faraón se levantará. Pero no te preocupes. No reensamblará el rompecabezas. No puede. Y aunque pudiera, no importa. ¿A qué te refieres? Perderemos nuestros poderes cuando el faraón renazca en Yugi. ¡Joda! ¡Joda, joda! ¡Ya es demasiado! Está cegado por el odio, hermano. Y si no te detienes, te destruirá. Aún creo en ti. Solo considera lo que te dije, hermano. Te lo ruego. Es muy tarde. ¿En serio, Yugi? Escuché todo tu discurso. Bueno, ahora que se acabó el ensayo, ¿podemos relajarnos un poco? ¡Yugi! ¿Ah? ¡Ah, no! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Tea! Bueno. ¡Sí! ¡Tea! ¡Bien! Oye, Aigami, ve esto. ¿Qué opinas? ¡Guau! Es un Ojos Rojos. Sí, esta carta y yo hemos estado en algunas aventuras. Oye, ¿y qué hay de ti? ¿Te gusta tener duelos, Aigami? Ajá, pero soy muy malo. Tal vez Yugi te pueda aconsejar. Sí, es muy bueno. Incluso venció a Zeto Kaiba. Vaya. ¡Qué impresionante! No se diga más. Entonces tú y Yugi hagan planes para tener un gran duelo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yo contra Yugi? No, no creo. Está bien, Aigami. No te sientas presionado. No, sí estoy dispuesto, pero me encantaría tener un duelo contigo. ¡Asombroso! Y el que gane es enfrentar a ese equipo. No se conocían. Ese sí es un gran premio por el cual luchan. Pero no sabían que es malo. O sea, la única persona que sabe que es malo es Kaiba. Sí, por mí está bien. Pues amigo, prepárate porque te voy a ganar. Será divertido. El elevador está a la espera en la terminal de tierra. Estación eco a 90 grados, latitud oeste. Campo gravitacional está. Todos los sistemas listos. Los preparativos están listos, señor Kaiba. Todo está listo. Iré a la estación. Roland, mientras no estoy aquí, prepara una exhibición de duelo. Quiero darle a Dominó una demostración de mi nuevo disco de duelo. Señor, quiero que sea la mejor, la más grande que haya visto Dominó. Obviamente, eso es imposible. No puedo decir lo mucho que había esperado enfrentar a Yugi. No pensé en nada en todo el día. Va a ser muy divertido, estoy seguro. Oye, Aigami, ¿qué es ese cubo? ¿Esto? Bueno, es algo muy apreciado para mí, así como tu disco lo es para ti. Se ve como una antigüedad. Sí, exactamente. Y es especial porque alguien me lo dio. ¿Sabes, Aigami? Mi padre solía ser un vendedor de antigüedades. Él y yo viajábamos juntos por todo el mundo. De hecho, antes de quedarnos a vivir aquí, vivíamos en Egipto. ¿Qué pasa, Jodá? Egipto. No me digas. Cuéntame más, Bácula. Oye, y no olvides cerrar. No podría construir un mazo sin esta carta. Me ha sacado de más problemas en duelos de los que puedo contar. Es hermoso. Ah. Esa caja dorada. Tiene un gran brillo. Lo siento, no te escuché entrar, pero... Sí. Esta es la hermana... Esta caja es muy especial. Esta es la hermana del malo. Verás. Es donde guardo mi mazo de cartas. No todas ellas, claro. Solo aquellas que son muy valiosas para mí. Claro, pero ¿a qué te refieres con cartas muy valiosas para ti? ¿Y qué tan bien lo son para el faraón? ¿Ah? Lo sé, Yugi. Sé del faraón debido a mi maestro. El maestro Shin. Shadi Shin. ¿Shadi? No hace mucho. El maestro Shin nos confió a mí y a otros un gran poder. El poder de la plana. Ese poder es tan grande que puede rehacer este mundo. Volverlo a un lugar hermoso. Una utopía. Pero Shadi era bueno. Pero si este poder se usa incorrectamente... No. ...podría ser todo lo contrario. ¿Dónde estamos? Este es el lugar de reunión de la plana. ¿Plana? Nosotros somos los que llevamos a cabo la voluntad del maestro Shin. Pero estamos divididos y eso podría significar problemas para toda la humanidad. No tengo a quién recurrir, Yugi. Solo a ti. ¿Quién eres? Soy Sera. El destino me ha traído a ti. Así que te voy a confiar mi destino. Eso fue... Muy extraño. No puede ser. Amo Kaiba. Es imposible reconstruir el rompecabezas del milenio. Nos llevaría mucho tiempo. No hay nada imposible. Ya no digas excusas y termínalo. Negativo. A ver, ¿entonces la hermana está en contra del hermano? ¿Por eso le ha dado esa pieza a Yugi? Hacen falta piezas para terminar la reconstrucción. Diva. Me las pagarás. No me siento bien. Está la neurona tope hoy. ¿Qué dijiste? ¿Estás bien, Bácura? Sigue. Estabas hablando de Egipto. Egipto. Mi... Yo... No quiero revivir ese recuerdo. Mi padre escuchó un rumor de que un artefacto que él había estado buscando se encontraba en un lugar llamado el Valle de los Reyes. Era un artefacto muy especial. Uno que había estado buscando toda su vida. Así que fue ahí para obtenerlo. Pero por algún motivo estaba preocupado por su viaje. Así que lo seguí en secreto. Recuerdo el cielo. Tan lleno de paz. Tan claro. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de esto? No quiero revivir las cosas terribles que sucedieron esa noche. Bácura. ¿Qué te está pasando? Contéstame. Oye. ¿Qué pasa? ¿Dimos una vuelta equivocada en algún lugar? Jota. Ya sé. ¿Lo pillaste en preventa? Sale oficial el día 28. O tal vez pesadilla sea una mejor palabra. No es un sueño ni una pesadilla. Lo que estás experimentando por ahora. Es el resultado de nosotros. La plana y nuestros poderes están cambiando al mundo frente a ustedes. ¿Sus poderes? Ay, Gami. ¿De qué hablas? Ay, sí. Lo olvidé. Eres muy estúpido. Lo que necesitan saber es que van a desaparecer. No iré a ningún lugar. Jota, si quiere. Tus amigos ni tú me asustan. No, no, no. Pero son demasiados. Jota. Y que te llegue pronto para que salgas en el vídeo oficial. Por tu culpa. Violencia. Es muy típico de los de tu clase. Claro. Y por eso, Joy, desaparecerás como todos los demás. Prepárate para entrar a un mundo más adecuado para tus emociones primitivas. Una dimensión que reflejará tu alma estúpida. Y en ese mundo te quedarás para siempre, Joy. ¡Ya hablaste demasiado! ¡No! ¡No puedo moverme! Adiós, Joy. ¡Ahora desaparece! ¡No! Jota, ¿te refieres al libro? Diez. ¿Una pieza del rompecabezas del milenio? Ah, se hace tarde. ¿Dónde están todos? ¡Hola, Tristan! ¡Yuki! Sí, Jota. ¡El duelo se ha cancelado! ¿Qué? ¿Qué esperas? ¡Algo le pasó a Joy! Jota, mándame un susurro ahora mismo. Y avísame cuando me mandes el susurro. ¿No? ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, regresé. Parece que las cosas son normales de nuevo. ¿O no? ¿Qué te pasa, Joy? Tienes miedo. Eres un... ¡Ay, Gami! ¿Qué me pasa? Estás atrapado en un mundo hecho de tus propios pensamientos. Una dimensión alterna de la que no hay escape. No es cierto. En mi mundo están los limpiaparabrisas. Tú no estás haciendo este mundo, Joy. Tus recuerdos lo hacen. Este lugar, esta realidad solo existe mientras existen tus recuerdos. Pero, ¿qué es lo que en verdad recuerdas, Joy? ¿Recuerdas tu primer aliento? ¿Tu primera risa? Todo lo que has visto. Cada esencia. Cada caricia. No hay duda de por qué estás tan solo y aislado de todo lo que te rodea. Eres tan simple e insignificante. ¡Ya! ¡Cállate! ¡Saldré de aquí! Corre tan rápido como puedas. No hay escapatoria. El poder de la plana es absoluto. Y ningún recuerdo que tengas es tan fuerte como para sobrevivir. Incluso ahora, el brillo cegador de nuestro poder se propaga. Lo único que se propaga es tu locura, Igami. Y entre más lejos estés de mí, mejor. Lo que digas es irrelevante. Aquí solo tienes lo que traes puesto. Y todo lo demás, lo que olvides, se irá. Para siempre. ¿Qué tan larga es esta calle? Para alguien tan débil y frágil como tú, Joy, no queda mucho. Terminará tan pronto, dejes de resistirte y aceptes tu destino. Estás loco. Tal vez no soy un estudiante de 10, o bueno de 8. Pero eso no quiere decir que no pueda recordar las cosas. Como la tienda de Zambique está allá. Dígase, Joy. Y... Oye, ¿todo en orden? Eres un idiota, Joy. ¿En verdad crees que podrás ganar una batalla de voluntades contra mí? Aquí nadie sabe que existes. Y mientras hablamos, borraré estos recuerdos uno por uno. Cada rostro que has visto, cada día que has vivido, ¡eliminado! Y como un hombre no es nada sin sus recuerdos, una vez que desaparezcan todos, también tú desaparecerás. Cuando puedes mirar el Telegram, ¿qué han pasado ya? ¿Fotos de Thea? ¿Cosas de Thea? ¿Qué han pasado de Thea, chicos? Solo digo eso, chicos. Hay gente aquí que no está en el grupo de Telegram, ¿eh? Los niños entienden las cosas de manera diferente a los adultos. No lo entiendo. Sí, ¿qué relevancia tiene que seamos niños, Maestro Shin? ¿Por qué dice que entendemos las cosas de otra manera? Verás, Diva, el juicio de un niño no ha sido consumido por el miedo. ¿El miedo es malo? Es correcto porque el miedo se convierte en odio. Aún no lo entiendo. ¿Por qué el miedo se vuelve odio? Porque el miedo hace que se nuble tu juicio. Ah, creo que ya sé a lo que se refiere. Cuando alguien está asustado, puede olvidar hacer lo que es correcto. Y podría estar enojado con todo el mundo. Muy bien, pequeño. Y usualmente sacan esa furia como agresión. Lamentablemente, esta ha sido la causa de los problemas del mundo por millones de años. No se preocupe por mí. Desde que me salvó, jamás he sentido un momento de miedo. Y mientras esté con usted, jamás volveré a sentirlo. Pequeño, esa es la definición misma del miedo. ¿Lo es? Mis niños, escuchen por favor. Cuando los siete tesoros sean incrustados en la piedra del faraón. Esto sería denuncia, eh. Y el alma del faraón finalmente podrá seguir adelante. Cuando esto suceda, el poder de la plana será suyo. Y lo usarán como crean correcto. Por eso les enseño estas lecciones. Porque quizá no estaré siempre para guiarlos. Mi esperanza, sin embargo, es permanecer en sus corazones. Y ahora, pequeños... El cura del pueblo. Hay una última cosa y no es una lección, sino una advertencia. Y es una que siempre deben recordar. Cuando el faraón deje este mundo, el poder de la plana será otorgado. Pero, si llega a regresar, este poder será recapturado. Buenas, Dex. Sí, maestro. Pequeños, quédense aquí y no se muevan. Al fin, finalmente encontré este sitio. ¡Ahí está! ¡La piedra ancestral! Y justo como decían las antiguas escrituras, la sortija dorada está en su interior. No importa el costo, yo lo pagaré. Sin importar el precio, se los daré. ¡Esa sortija tiene que ser mía! Está equivocado. La sortija del milenio no es un objeto que puedas poseer. Ella te posee a ti. Ella te posee como lo de Bácura, ¿no? Entiendo. Grandes y terribles poderes. Eso no me importa. Llevo toda la vida buscando. ¡Por favor! No es mi labor interferir con lo que el destino tiene preparado. Ha sido... Claro, por eso, por eso. ...advertido. Pero si aún quieres la sortija, es tuya. Sí, sí, sí la quiero. ¿Qué debo hacer? Toma la sortija y colócalo alrededor de tu cuello. Ah, sí, sí. Ella decidirá si eres digno. Se siente asombroso. ¡Nada que haya experimentado! ¡No! ¡No! ¡Papá! La sortija... ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Allá! ¡Iré por ella! ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¡Shady! ¡Tus servicios ya no son requeridos para mí! ¡Ahora desaparece, imbécil! ¡Oh! ¡Cuidado, maestro Shin! ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Está bien? Recuerden, pequeños, no se dejen llevar por su miedo ni por el odio. Algún día, los siete tesoros se volverán uno con la piedra del faraón. Deben estar listos. Deben encontrar armonía entre las fuerzas del bien y del mal, como el más preciado de estos tesoros. ¡Maestro Shin! ¡Por favor, resista! ¡Por favor! Toma esto. Cuando llegue la hora, úsalo para aportar el poder de la plana. Debes cargarlo ahora, porque mi tiempo en este mundo se ha completado. Pero esto es antes de lo que ya vimos, ¿no? ¡No gasten todas sus lágrimas en él! ¡Deben guardar algunas para ustedes! Me gusta este nuevo cuerpo. Creo que juntos podremos hacer toda clase de cosas siniestras. ¡Era un fantasma el Shady! Fuiste tú, Pacoal. Pero eso es un poco fumada, ¿no? Por favor, hay ganas. Que sea un fantasma. Solo escúchame. No quiero escucharte. Lo único que quiero es vengar a mi maestro. Sí, lo sé. Pero no fue mi culpa. La sortija lo hizo. No yo. ¡Mientes! Solamente tratas de salvarte y no funcionará. No estoy mintiendo. La sortija me controlaba, pero ya no lo hace. Ay, Gami, lo siento. Lo siento mucho. No es fácil perder a alguien, lo sé. Porque ese día yo también perdí a mi padre. Así fue. Esto no es bueno. Es como si mis recuerdos desaparecieran más rápido de lo normal. Debe haber algo que pueda hacer frente a esto. No, Joy, tío. Me están reventando a Joy, ¿eh? No, no puedo terminar así. Simplemente no. Ay, Gami. Por favor, perdóname. ¡Jamás! Tú eres mi enemigo. Bácora, me arruinaste la vida. Sí, lo hizo. Él arruinó nuestras vidas, diva. ¿Mani? Ahora hazlo. Acaba de una vez con Bácora. Actúas muy extraño, Mani. Si tú no lo haces, lo haré por ti. Joyer extraño. Voy a disfrutar esto, Bácora. No, Mani. Espera, tú no eres así. Sí lo soy. Mi nuevo yo. ¡Imposible! Esa es la sortija del milenio, ¿pero cómo? La encontré. En el altar, después de que tuviste tu duelo con Seto Kaiba. Mani, escúchame. La sortija te llenó de odio. Te volvió malo. Pero me encanta. ¡Mani! Diva. Tienes razón. La sortija envenenó mi alma. Trato de enfrentarla. Pero es muy fuerte. Pero entonces es lo mismo. ¿Es Thor? Es lo mismo que... Que Bácora, entonces. ¡Mani! ¡Mani! ¡Espera! Mani. Aquí estoy. Todo estará bien. Tengo que perderlo todo. El maestro Shin. Y ahora a ti. ¿Quién sigue? Todo lo que queda es la sortija del milenio. ¡Yoy! 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 ¡Busquen a alguien! ¡Hola, José! ¿Qué pasa? ¡Hola, Yogi! ¡Aigami! ¿Qué está pasando? ¡Aigami! ¿Quién eres? No existe, Aigami. Mi nombre es Diva y somos la plana. Y no pueden jugar con nosotros. ¿Ah, sí? ¿Qué le hiciste a nuestro amigo, Joy? Lo envié a otra dimensión. A un mundo del cual no volverá jamás. Y su amigo Bácula también dejó este mundo. Y ustedes pronto los acompañarán. Es el destino de todos los que están en mi contra. ¡Te detendremos! ¡Es imposible! ¡No hay forma de detenernos! ¡Nuestro poder es enorme! Y una vez que terminemos contigo, será definitivo. Y no habrá marcha atrás, Yogi. ¡Eso no pasará! La plana es Sakura. No te voy a quitar la razón ahora, ¿eh? Creo que moriré. Supongo. No soy tan fuerte como creí. Es el fin. Adiós, mundo. No, Joy. Él es... Ha vuelto. ¡Imposible! He is black. Black, no. Back. Joy, ¿estás bien? Oigan, ¿son ustedes? ¿Regresé? Pues volví y estoy vivo. ¡Qué bien! ¿Qué sucedió? Ha visto a Atem. Ya no deberías existir. ¡Debes ser polvo! Te diré cómo. Algunos de mis recuerdos son imposibles de olvidar. Y algunos de ellos incluyen a mis mejores amigos. La amistad no puede sobrevivir al poder de la plana. ¿Cómo es posible? ¿En qué se equivocó, Diva? Escúchenme. Creo que ustedes deben desaparecer. Pero tú no, Aigami. No hasta que nos regreses a Bakura. Eso no cambia nada. Sus destinos siguen sellados. Incluso el de Bakura. Hasta pronto. Espera, no huyas. Déjalo, Joy. Hombre, Fox. Tenemos que encontrar a Bakura. Los recuerdos de Mai tienen que estar, ¿eh? Sepáremonos. Sí. Buena suerte. ¡Bakura! Yugi, espera. Me estoy meando. ¿Es el momento ahora de ya mear, chicos? No entiendo. ¿Es el momento de ir a Aseo? El poder de la plana es el más grande del universo. ¡Diva! ¿De verdad pensaste que podías huir con las dos últimas piezas del rompecabezas del milenio? ¡Listo! Lo notaste más pronto de lo que creí. ¿Y ahora esto? ¿Es tu nuevo juguete? ¡Qué listo eres! No podré comunicarme con la plana. Así es, diva. Tu grupo de amigos se perderá el espectáculo. ¡Lléveselo! Pero que iba... Es que aparte de ser rico, puede hacer lo que quiere en el país. Que iba a escobar. Estoy cansado. ¿Kaiba? ¿Qué haces aquí? A mí también me da gusto verte. Dentro de poco estaré presentando mi nuevo disco de duelo. Y para celebrar esa ocasión haré un torneo muy especial. Y tú serás parte de ese torneo, Yugi. Tengo cosas más importantes que hacer. ¡No es posible! ¡El rompecabezas del milenio! Así es. Bueno, casi todo. De cualquier forma, puedes estar seguro que lo tendré completo. ¿Cómo lo obtuviste? Eso no importa. Escucha, Yugi. Vendrás a mi torneo y traerás la pieza del rompecabezas que tienes. Es un dictador, tío. O sea, que iba a ser un dictador. Mostrarle al faraón que soy el mejor. Te pondrás al rompecabezas de nuevo y lo invocarás, Yugi. Así tendré un duelo con él. Para derrotarlo definitivamente. Pero, Kaiba... Sé honesto, Yugi. Sé que tú también quieres verlo. ¡Hola, Yugi! ¡Tanto tiempo sin verte! ¡Te ves bien! Tengo a Diva. Y mientras él posea la otra pieza del rompecabezas, también participará. De esa forma, ambas piezas serán mías. Y todos serán testigos de su derrota. Te veré muy pronto, Yugi. Y cuando te derrote, podré ver al faraón. ¡Mi caja! Pero, ¿cómo que iba a estar imbécil, tío? ¡Ah! 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 Pero... ¿Cómo llegué aquí? Será... Debo saber... ¿Por qué me diste esta pieza del rompecabezas? Te la di solamente por una razón, Yugi. Es la única forma de salvar a mi hermano Diva. ¿Hermano? Se deja llevar por el miedo y la ira. De esa forma lo estoy perdiendo. Pero aquellos que se pierden, pueden ser salvados. No siempre fue así, pero nuestra vida ha estado llena de desafíos. Que podrían oscurecer hasta los corazones más puros. Por favor, Yugi. Salva a mi hermano. Él es todo lo que tengo. Por favor, ayúdanos. Y tremendas fumadas se inventaron para la película. O sea, no se les puede decir... Que no se la... Que no se trabajaron las pelis. Porque podrían haber hecho algo mucho más fácil de guión. Y se fumaron aquí tremendo gorro. Para crear todo lo que han creado. ¿Dónde está, Cera? ¡Cera! ¡Cera! Oye, ¿qué estás haciendo, niño? Pequeña rata. Revisa tu billetera. Lo siento, aquí estoy. Limosneros asquerosos. Si quieren dinero, gánenselo. Sigamos con nuestro paseo. Chicos, voy al aseo. No lo voy a poner ni en pausa. ¿Vale? Le voy a subir voz. Porque yo tengo el aseo aquí al lado. Y lo voy a escuchar desde el aseo. Lo que pasa. No te preocupes con mí. Estaré bien. Hola, despierta, diva. Qué bello. Sé amable todo lo que quieras. Pero te advierto que estás en el corporativo de mi hermano ahora. Así que no hagas tonterías. Comencemos. Número uno. Hemos analizado tu cubo. Y sabemos que tienes una pieza de rompecabezas en su interior. Pero lo que no sabemos es cómo sacarla. Claro que no podrá. No son tan listos. Tu hermano podrá construir discos de duelo. O tener una gran corporación. Pero cuando se trata de la plana, él no tiene ninguna posibilidad. Además, aunque lo hiciera, todavía le falta una pieza más. Y desafortunadamente para ti y tu tonto hermano, yo soy el único que sabe dónde está. Así que ustedes deben ser muy amables conmigo. Parece que aún no te enteras de todo. ¿De todo? Vamos dos pasos delante de los demás. Sabemos dónde está la segunda pieza y prácticamente es nuestra. ¡Estás mintiendo! Sí, a veces lo hago, pero en esta ocasión no. Aunque, no creas mucho en mí. Mira esto. ¿Será? ¡No! ¡Perfecto! ¡Esos jets estuvieron espectaculares! ¡Perfecto! De este duelo depende la vida de Yugi. Espero que estén listos. Yugi siempre lo está. Solo sin Bacura volverá. Interrogatorio. Está dentro. Lo tengo todo claro, ¿eh? Solo los gramas, chicos. Duelistas de todo el mundo. Lo que vieron fue una probada de la tecnología de mi nuevo disco de duelo. Una probadita. ¿Eso era un holograma? ¡Me debes un par de boxers, Kaiba! Esto es el inicio. Me voy a tatuar a Joey, tío. De una nueva era de duelos. Una era en la que los únicos límites a los que nos enfrentamos serán aquellos que existan en nuestra imaginación. Por mucho tiempo fuimos obligados a vivir en esta realidad, tediosa, probablemente diseñada y políticamente construida. Si el responsable de esto hubiera sido mi empleado, lo hubiera despedido, sabía que yo podía hacerlo mejor. Y con solo un poco de esfuerzo, no tengo duda de que lo he logrado. Es tiempo de tomar al mundo en mis manos. De utilizar mi nuevo disco de duelo para crear un futuro donde el ordinario se vuelva extraordinario. Lo imposible posible. Nunca he admitido la mediocridad como un estándar aceptable. Y ustedes tampoco deberían. Y cuando porten mi disco de duelo, se darán cuenta que no escatimeen recursos para asegurarme que tengan la tecnología perfecta. Así que mundo, este es mi regalo para ti. Salgan y tómenlo. Y cuando lo alcancen, la siguiente vez que se encuentren preguntando por las grandes maravillas del universo y por quién es responsable, tendrán una respuesta. Mejor aún, un nombre. Y ese nombre es... Un nuevo promo, eh. ¡Zeto! ¡Kaiba! Ahora, sigamos con el entretenimiento. ¡Duelistas, preparados! Seleccioné personalmente a estos dos duelistas porque son los mejores. Lo que significa que podrán darme un poco de pelea antes de acabar con ellos. ¡Yogi! Este duelo es más que solo ganar o perder. ¡Admire! ¡El rompecabezas del milenio! Pero está incompleto. Le faltan dos piezas. Y esas dos piezas las portan los dos duelistas que ven ante ustedes. ¡Yogi! Son suyas por ahora, hasta que yo los venza. Hermano, lo siento. No pude decirte que le di mi pieza del rompecabezas a Yogi. Sera, estás a salvo. Me alegro. Pero, me confundes. Pero tenía que hacer algo. Diva, por favor, no puedes ver que estás en un error. No. Puedo verlo bien. No puede verlo porque está ciego. Ahora comencemos. Por cierto. Mi primer oponente serás tú, Diva. Chicos, creo que acabamos de llegar al récord de B-Ware viendo Yu-Gi-Oh! Así que, chicos, welcome to the party. ¡Espera, Kaiba! ¡Yo seré el primero que peleará con Diva! ¡Tenemos una cuenta pendiente! Así es. Es mi torneo y yo decido. Mis duelos. ¡No esta vez! Tengo un amigo en problemas y derrotar a Diva es la única forma de ayudarlo. ¡Me conoces, Kaiba! Sabes que haré lo que sea por un amigo. Así que quédate atrás o tendremos un problema. ¿Me amenazas? Sí, ¿por qué no? ¿Ahora qué es lo que harás, Kaiba? Dios. Sí, Yu-Gi. Muy bien. Te concederé este favor. Pero solo por esta vez. ¡Hagámoslo! No me digas. Yu-Gi. ¿Cuánto tiempo esperando este momento y finalmente tendremos un duelo? ¡Escucha, Diva! La pieza del rompecabezas, la que tu propia hermana me dio, se encuentra aquí. ¡Está preocupada por ti! ¡No puedes liberar a mi amigo y ya! Jamás lo haré. Muy bien. Entonces no me dejas opción. ¡Arreglemos esto con un duelo! ¡Yu-Gi! ¿El nuevo disco de duelo? Sí, lo necesitas. Ahora, llegó el momento de que ustedes se enfrenten. ¡Listo! ¡Hora del duelo! ¡Acho que guapo, Dio! Sí, un duelo. Pero primero debemos ir al reino de las dimensiones, Yu-Gi. ¡Cato! ¡Está haciendo un duelo dimensional de nuevo! No me malinterpreten. Me gusta el rosa, pero... ¿Qué está sucediendo? ¿Pero qué...? Por favor, sálvalo, Yu-Gi. ¡Guau! ¿Y todas estas pantallas? ¡Duelo dimensional! Supongo que tendré que aprender mientras juego. ¡Ahí voy! ¡Una carta! ¡De acuerdo! ¡Brindo mi espíritu para invocar dimensionalmente! Pero, ¿por qué tienen que gritar para invocar? No entiendo. ¡Soldado centinera de piedra! ¡Coloco dos cartas boca abajo y termino mi turno! Espero que aprendas rápido, Yu-Gi. Porque en este duelo, cualquier error te costará. ¡Invoco a Bijan, la semilla cúbica! ¡Después utilizaré a Bijan para invocar dimensionalmente esto! ¡Llega aquí! ¡Geirakai! ¡El Rey Cúbico! Por sí solo, Geirakai, el Rey Cúbico, tiene cero puntos de ataque. Pero al absorber a Bijan, gana ochocientos. Además, pierdes ochocientos puntos de vida. ¡Tormenta! ¡Giratoria de viento! ¡Luego, juego a la magia! ¡Karma cúbica! Geirakai, absorbe a otros dos Bijans para ganar aún más puntos de ataque. ¡Ataca al soldado centinera de piedra de Yu-Gi y conviértelo en escombros! ¡Y recibes un daño igual a sus puntos de defensa! ¡La que te llevaste! ¡Activaste mi trampa! ¡Excavación del destino! ¡Como recibí daño de batalla, puedo robar una carta! Robo un millón de cartas si quieres, Yu-Gi. No te ayudarán. No mientras tenga a mis monstruos cúbicos. ¡Y se transformarán en una nueva y poderosa fuerza! ¡Invoco dimensionalmente a otro rey cúbico! ¡Observa! ¡Volcán Dragni! ¡El rey cúbico! ¿Volcán Dragni? ¡No creo que te lastime! ¡Ataca directamente! Escúchame, se lo está follando, ¿eh? Se lo está poniendo hasta arriba. Después, mi rey cúbico se transformará de nuevo. ¡Y te revelaré su forma definitiva! ¡Una forma tan poderosa que ya no es un simple rey! ¡Se ha vuelto algo aún más grande! ¡Contempla! ¡Indiona Voltio del Horror, el Emperador Cúbico! Madre de Dios. ¡No está bien! Un ataque más y Yugi estará acabado. ¡Adiós, recipiente del faraón! ¡Y adiós! ¡Adiós a cualquier oportunidad de tu regreso! ¡Te equivocas! ¡Envío a un monstruo al cementerio para activar esta trampa! ¡Espadachín silencioso! ¡Ven y corta los puntos de ataque del Emperador! ¡Oh, menos mal! ¡Pues menos mal, chicos! ¡Madre mía! ¡No retrasas tu derrota, Yugi! ¡Es mi turno! ¡Una carta! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Invoco dimensionalmente un nuevo monstruo! ¡Confío en el corazón de las cartas, chicos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Le diste de nuevo el máximo de tu espíritu a sus puntos de ataque! ¡Uh! ¡Ve! ¡Perfora a su Emperador Cúbico! ¡Achoooo! ¡Tu Emperador Cúbico ha sido... ¡Destronado! ¡Jamás te desharás de mis monstruos! ¡Se dividió de nuevo en tres B-Jams! ¡Correcto! ¡Y por enviar a Karma Cúbica al cementerio, elimino la mitad de tus puntos de vida! ¡Ach! ¡Oh! ¡Ach! ¡Ach! ¡No puedo ver esto! ¡Pelea, Yugi! ¡Ignora a tus amigos! ¡La mejor jugada es rendirse! ¡Entonces creo que no soy muy inteligente! ¡Jamás voy a rendirme, Aigami! ¡No cuando un amigo está en peligro! Amistad. Tu raza no sabe lo que es la amistad, solo la crueldad. ¡Y es por eso que tienes que desaparecer! Acabarte es la única forma de garantizar la promesa de la plana. La promesa de un mundo mejor. Un mundo sin odio. Puedes imaginar un lugar así. Donde en lugar de usar a las personas, estés unido a ellas. Pero en todos, Fox. En todos. Tal vez eres la excepción. Quizá debes unirte a nosotros. Y juntos podremos rehacer un mundo sin odio. Donde nadie tendrá que vivir un solo momento con miedo. Un mundo con nuestro propio diseño. Nunca me uniré a ti. Dices que odiamos. Pero por lo que he visto es lo único que te alimenta. Así que no hay forma en que puedas crear un mundo perfecto. O sea, Yugi está basadísimo en esta parte de la película. Son cosas mías. No sabes de lo que estás hablando, Yugi. Tú no sabes por lo que he pasado. Lo que he visto. Pero quizá lo entiendas cuando te lo muestren. Estoy muy cansada, Diva. Lo sé, Cera. Ha sido un largo día. Debes tomarme por un tonto. Ha madurado, sí. ¿Estuvieron fuera todo el día y dicen que esto es todo lo que ganaron? No habrá comida para ustedes ni para nadie. Lo siento. Es mi culpa que nadie comiera esta noche. No. Sabes que eso no es cierto. No importa cuánto dinero traigamos, nunca es suficiente. Sí. Si tienes hambre, abraza. Una almohada. Se siente como si ya hubieras comido. Toma. Prefiero un helado. ¿Ah? ¡Ey! ¿Qué es tan divertido? ¿Por qué te estás riendo, niño? Guarda silencio. No teman, mis niños. Vengo en Son de Paz y traigo conmigo grandes noticias. Ustedes ahora son libres. ¡Eres un...! ¡No puedo moverme! Aquellos que han tenido la vida más trágica se merecen la mejor, la más bella. Juntos crearemos esa belleza. ¡Aaah! ¡Viva! Tu hermano está bien. Así como todos ustedes lo estarán. ¿Me recuerda tanto a una secta todo esto, tío? Por gente como tú, es que yo estoy aquí. Ya no lastimarás a nadie más. ¡Excepto a ti! ¡Ya lo verás! Adiós. El maestro Shin nos salvó a todos. ¡Y no será en vano! Haré lo que sea para que la plana sobreviva. ¡Y nadie podrá detenerme! No, diva. ¡Sírveme una vez más! ¡Indiora Voltio del horror, el emperador cómico! Está bien. Podrás haber recuperado tu llora. Pero su regreso también fortalece a mi Gaia. ¡Mira este Gaia, bro! Lo mejor es visualmente este anime, tío. O sea, este anime, esta película del anime, mejor dicho. Estás acabado, Yugi. Y con tu derrota también los planes de Kaiba para revivir al faraón. Y nunca perderé el poder de la plana. Emperador Cúbico, ataca y elimina al recipiente. No lo creo. ¿Qué? No hemos acabado. Para nada. ¡Ve! ¡La trampa es feinge dimensional! Como tu monstruo tiene más del doble de los puntos de ataque del mío. ¡La diferencia te es infligida como daño! Pero, eso no importa. Mi ataque te destruirá. No cuando juegue mi segunda trampa. ¡No cuando saque la carta! ¡Evita que Gaia sea destruido! Ya terminaste. Ya ha empezado, Yugi. Aún no. Porque ahora juego. Ha empezado, Yugi. Mi tercera carta de trampa. ¿Tercera trampa? ¡Espejismo dimensional! ¡Espejismo dimensional! Como no pudiste derrotar a mi monstruo, tu monstruo es obligado a atacar de nuevo. ¡No! ¡No! ¡Eso significa que me atrapaste! ¡Así es! ¡Inguiura está atrapada en un ciclo de ataque perpetuo! ¡Gracias a mis tres cartas trampa! ¡Perderás puntos de vida con cada ataque! ¡No! ¡Lo tienes, chicos! ¡Lo tienes, chicos! De ninguna manera escaparás de mi combo. ¿Sabes lo que significa? Este duelo entre nosotros está más que acabado. Yugi hace lo que le da la gana, ¿eh? Sé que peleas por una causa. Y crees que es una causa noble. Pero cuando peleas usando odio para alcanzar la paz, ya has perdido. Ahora, por el bien de Bakura y de todos, ¡ya termina con esto! ¡Oh! Maestro, ¡sí! ¡Yugi acaba de ganar! ¡Sí! Maestro... La pieza del rompecabezas. ¿Diva perdió? El faraón renacerá. ¿Qué pasará? Pero entonces ahora queda la final. ¡No se permanezcan tranquilos! El destino de nuestro futuro, ¡Yugi lo decidirá! ¡Oh, vaya! Estuvo muy cerca, ¿eh? Vamos a superar hoy las cinco horas de stream. De acuerdo, Yugi ganó, pero ¿dónde está Bakura? Oye, oye. Una cosa, una cosa, una cosa. Una cosa que me acabo de acordar. Hoy vamos a superar las cinco horas de directo con lo que se viene ahora mismo. ¡No! ¡Let's go, let's go! Dice Magrish, no, no se va a poder. Es posible. ¿Dónde estoy? Con tus amigos. ¡Yugi! ¡Lo tenemos! ¡Lo lograste! ¿Volvió? Yugi, las dos piezas del rompecabezas, ahora las tienes tú, ¿verdad? Y bien, Kaiba, una vez más solo somos tú y yo, como en los viejos tiempos. No, tú no eres al que quiero enfrentarme, Yugi. Quiero al faraón. Completarás el rompecabezas del milenio, liberarás al espíritu del faraón y lo traerás de vuelta a tu cuerpo. Te lo estoy exigiendo, Yugi. Esto no está a discusión. Escúchame, Kaiba. Entiendo lo mucho que quieres enfrentar a Atem. ¡Lo sé! Siempre lo he sabido. Pero la realidad es... Ya no digas más. Yugi, si no lo liberas voluntariamente, tendré que obligarte. Y faraón, si puedes escucharme, prepárate para ser aplastado. Se viene. ¡Hora del duelo! ¡Ey, este host! ¡Muy bien, Kaiba! ¡Una carta! ¡Invoco a Mars Macarón en modo de defensa! ¡Luego termino mi turno con dos cartas boca abajo! ¡Eso es todo! ¡Muy bien! ¡Entonces es mi turno! ¡Buena! ¡Dragón de asalto! ¡Ahora! ¡Rebana y despedaza a esa mancha! ¡Dios! ¡Dios! ¡Te agradezco mucho, Kaiba! ¡Porque ahora te has creado el doble de problemas! ¡Hm! ¡Entonces probemos esto! ¡La habilidad del dragón de asalto me permite invocar al legendario! ¡Dragón blanco de ojos azules! ¡Dragón blanco de ojos azules! ¡Después juego espíritu de combate del dragón! ¡Mi ojos azules gana un ataque adicional! ¡Muchas gracias, Jex! ¡Por esa suscripción, hermano! ¡Bienvenido! ¡Ahora ve! ¡Ojos azules! ¡Ataque de triple relámpago blanco! ¡Bum! ¡Desintegró a las babosas! ¡Pero! ¡Activo horizonte oscuro! Puede ser que ella ha recibido daño, pero eso me ha permitido invocar a mi querido amigo, Mago Oscuro Ansío destruirlo, cuando esté listo, haz tu jugada Yugi Aquí va, tomo carta, con esto, termino mi turno Vale Una simple carta boca abajo, pero Yugi, es como si ni siquiera lo hubieras intentado ¡Ojos azules, ataca! ¡Ahora activo mi trampa! ¡Metamor fortaleza! Ya no puedes llegar a mí, Kaiba, no con tus ojos azules Dios, qué guapo, ¿no? Tuviste suerte ¡Mi turno! Es hora de que mi castillo muestre ¡Que golpea duro! ¿Crees que has llevado las cosas al siguiente nivel? Muy bien, no me dejas otra opción Más que invocar por ritual y llevar las cosas al máximo nivel Dijiste que no podía llegar a ti con mis ojos azules Bueno, podré con esto ¡Dragón Chaos Máximo de ojos azules! ¿Qué es lo que el faraón solía decir? ¿La hora del juego terminó? Bueno, pronto será así ¡Ataca! ¡Dios! Cuando el dragón Chaos Máximo destruye a un monstruo en modo de defensa Visualmente los dragoneses son muy épicos, tío ¡Hostias! ¿Qué te parece eso para destrozar el castillo? No me has derrotado aún, Kaiba Pero casi Porque como Atem siempre me enseñó Jamás debo rendirme ¡Y esto no se ha acabado! ¡Invoco a la maga de la manzana! Hoy con la maga de la manzana ¿Qué es esto? Si tu monstruo es tan rudo ¡Veamos si puede con ella! ¡Ahora! Me enfrentas con una fruta ¡No me hagas reír! ¡Dragón Chaos Máximo! ¡Pulverízala! ¡Gracias! Porque cuando la maga de la manzana es atacada Puede traer a su amiga Y esta amiga va a dejar un sabor amargo en tu boca ¡Ella es la maga de limón! Y el ataque de tu dragón es desviado hacia ella ¡Pero eso no es todo! ¡Divida la mitad de la fuerza de tu ataque! ¡Trata de hacer limonada con eso! ¿Limón? ¿Manzana? Aún hay más ¿Quiero ver la pera? Como la maga de la manzana La maga de limón también llama a su amiga ¡La única! ¡Maga oscura! ¡Dios! ¡Por un microsegundo me creía que iban a invocar a la pera! ¡Joder! ¡Ese ataque de caos al máximo! ¡Joder! ¡Joder! La maga oscura es dope, eh ¡Joder! ¡Joder! En verdad odias a los dragones, ¿no es así? Pero no importa cuántos dragones destruyas Nunca se extinguirán Observa mientras el implacable llega desde lo más lejano de la luz y el espacio ¿Qué es esto? ¿El implacable ahora? Admira al dragón blanco de ojos profundos De ojos profundos Causa daño por cada dragón en mi cementerio Siente su ira A mi ex sí que se la metieron profunda Y aún no termino, Yugi Ojos profundos ganan los puntos de ataque del dragón caos máximo Creo que ni el faraón podrá salvarte Estás acabando Juego mi trampa ¡Defensa de los magos! El daño que recibo ¡Se reduce a la mitad! Se ha quedado al límite ¡Tu turno! Jugar esa trampa lo salvó, pero aún así Si Yugi no hace algo ahora Estará acabado Esto es todo, Kaiba Es todo o nada Primero, debo darte una carta ¡Así que toma esta! Al hacerlo, puedo activar la magia puerta del contrato mágico ¡Me permite robar de nuevo a un monstruo! ¡Y lo invocaré ahora! ¡Libérate de tu prisión de acero! ¡Gandora X ¡El dragón de la demolición! ¡Esta chica es God! ¡Este lo hemos visto ya! ¡Este lo hemos visto ya! ¡Se activa la habilidad de Gandora X! ¡Este es Godier! ¡Destruye cualquier monstruo que elija! ¡Y elijo a Ojos Profundos! ¡Y tú recibes daño igual a sus puntos de ataque! ¡Dios! ¡Luego Gandora X gana los puntos de ataque de Ojos Profundos! ¿Qué pasa, Kaiba? ¡No! ¡No si Ojos Profundos se lleva a Gandora X con él! ¿Qué pasa, Kaiba? ¿Eso se puede hacer? ¿Lo ves ahora? Nada se atravesará en mi camino para revivir al faraón ¿Pero eso puedes hacerlo, brother? ¿Qué pasa si no depende de ti? ¿O de mí, en todo caso? Te lo traté de decir, Kaiba, pero quizás debo mostrártelo ¡Yuki! ¡Yuki! Sí, Yami Vale, ya le he visto, Yami Tranquila, ahora le doy La sortija ¡Ayúdame, Sera! ¡Ayúdame! ¡Maestra, sí! El faraón no ha regresado Se ha ido, Kaiba Se fue para siempre Lo he sentido desde lo más profundo de mi corazón Cuando nos dijimos adiós Ya no está dentro del rompecabezas Porque nos fuimos por caminos totalmente separados No fue fácil Sigue sin serlo Tuve que dejarlo ir y tú también debes hacerlo Es nuestro destino Tú mientes ¿Ah? Él solo tiene miedo Miedo de salir a enfrentarme Sabe que no es rival para mí Pero no va a funcionar Lo sacaré de ti Esta trampa me permite descartar una carta mágica para activarla ¡Kaiba, espera, no! Y la magia que activaré Es la que ingenuamente me diste ¡Monstruo renacido! ¡Regresa del más allá! ¡Dragón blanco de ojos profundos! ¡Eso es todo, Yugi! ¡Se acabó! Kaiba es imbécil, tío ¡Activo la trampa! ¡Prohibición final! Todos los monstruos en nuestro cementerio son removidos ¡Pero puedo traer a uno de ellos de vuelta! ¡Bua! Él ¿Estás listo? Siempre estoy listo ¡El mago oscuro! ¡Ataque de magia oscura! ¡Kaiba! ¡Woo! ¡Al palo! ¿Qué? ¡Ese es el cubo de D.I.V.A! ¡La sortija del milenio! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Esto no es bueno! ¡Piva! ¡Eres tú! ¡Sí! ¡Soy yo, querida hermana! ¡Regresé! ¡Y mejor que nunca! ¡Mejor o peor! ¿Es esto ahora? ¿Qué les está pasando? ¿Y qué es lo que está saliendo del cubo? ¡A ver! ¡Viendo este pedazo de monstruo! Podríamos aplicar la de Keiba Darnos la vuelta Irnos Y decir ¡Sólo son hologramas! Antes se veía mejor Madre de Dios ¡Diva! ¡Nada! ¿Diva qué? ¡Estás haciendo! Diva Diva ya no se encuentra al bando Yo Soy el miedo Viviendo en su alma ¡Me ha salvado! Y al unir la energía oscura De la sortija del milenio Con su cubo Soy más fuerte De lo que cualquiera ha sido Y ahora por fin hermana Traeré el mundo perfecto Aquel que siempre soñamos No Cuando se usa correctamente La plana puede crear un mundo maravilloso Lleno de paz y armonía Pero si entra solo un poco de maldad Todo el mundo será una dimensión de oscuridad Este es el poder del cubo Es el poder del octavo artículo del milenio Eso no es lo que queríamos La plana no es para eso Tienes que enfrentar esto hermano Por esas almas Y por el maestro Shin Shin ya no es mi maestro Por eso me deshice de él Así como me desagrede cualquiera Que esté en contra de mí Incluyéndote a ti querida hermana ¡Cuidado! ¡Hostias! ¡Zera! ¡Yuki Moto! ¡Iseto Kaiba! ¡La diversión apenas comienza! ¡La oscuridad! ¡Está denorando todo! ¡Yuki! ¿Sabes? Si caigo no será sin antes dar pelea ¿Hablas de...? ¡Hora del duelo! ¡Viva! ¡Quita tus garras de nuestra dimensión! ¡Te derrotaremos juntos! ¡Y salvaremos al mundo! ¿Pero cómo van a pelear con hologramas? ¡Hora del duelo! ¿Un duelo? ¡Excelente idea! ¿Por qué destruirlo tan rápido Si puedo saborear esta experiencia lentamente? ¿A que lo acepta? Conocerán su perdición Yuki Moto y Seto Kaiba ¿Y comienzo con esto? ¡No va a carmesí! ¡El señor cúbico oscuro! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Diva está dispuesto a sacrificar Sus propios puntos de vida Mientras pueda hacernos daño! Todos no son puntos de vida Pierden su propia vida En este duelo de sombras Dije que los destruiría Y lo dije literalmente ¡Eso ya lo veremos! ¡Tráele dolor! ¡Dragón pandémico! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ¡Con COVID, tío! ¡Esperaba más de ustedes! ¡Esto solo no hace más fácil! ¡Ataca! ¡Ahora! ¡Juego mi trampa! ¡Metal Contenedor, el bloqueo móvil! ¡Y será mejor que lo creas! ¡Puedes soportar un gran metal! ¡Mis dos monstruos artilugio para ser más precisos! ¡Metal Contenedor, carga y libera tus cañones! ¡Boss! ¡Tú no eres el único con trampa, Chuhi! ¡Esta traerá dos no vacarmes y adicionales a mi disposición! ¡Me estoy cansando de esa risa! ¡Haz pedazos a ese dragón! ¡Cuando mi monstruo es destruido, el tuyo se debilita! ¡Lastimaste a tu compañero! ¡Trabajo en equipo! ¡Aún no termino! ¡Mis no vacarme si pueden atacarlos de nuevo! ¡Tendrían que hacer alguna fusión guapa! ¡Viva esta vez no tendrán con qué defenderse! Tipo, que iba a Kimbo que al dragón de ojos azules Y Yugi al mago oscuro y que se fusionen o algo así Y que vaya el mago oscuro encima del dragón Y hagan un ataque combinado y reviente todo ¡Tengo espadas espirituales de la luz reveladora! ¡Crea una barrera para protegernos! ¡Sin embargo, el costo de la jugada es grande! ¡Dos mil puntos de vida! ¡Todos míos! ¡Hombre, eso de que estás bien! ¡Pronto no lo estarás, Yugi! ¡Eso de que estás bien! ¡Cuando active otra carta de trampa! ¡Canalizaré todo el odio de las sombras y la sortija del milenio Para fusionar a Mistres Nova Carmesí ¡En el ser definitivo de la desesperación! ¡Trinidad Nova Carmesí, el señor oscuro cúbico! ¡Cuatro mil quinientos puntos de ataque! ¡Trinidad Nova Carmesí no puede atacar a menos que no alimentes con puntos de vida! ¡Y los tomaré de ustedes! ¿Quién de ustedes, imbéciles, será el primero en perecer? ¡El igual, Yugi! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Ve a matar de cristal! ¡Tu ataque se modifica hacia mí! ¡Pero, Kaiba! ¡No sobrevivirás a esto! ¿Que iba tanqueando? ¡Kaiba! ¿Por qué hiciste eso? Por él El faraón Toma esto ¡Kaiba! Tráelo de regreso, Yugi ¡Se ha sacrificado! ¡Pero, Kaiba! ¡El faraón se ha ido! No te afligas por él Después de todo, Yugi Moto ¡Tú también te reunirás! ¡Siente nuestra vida! ¡Envío a Kuribo transparente al cementerio para no recibir daño! No es suficiente, Yugi Trinidad, nueva carmesión puede reducir a la mitad tus puntos de vida ¡Madre de quién es la que está recibiendo! La que está recibiendo, Yugi No tiene sentido, ¿eh? Vamos, Yugi ¡Invéntate algo! ¡Invéntate algo, Yugi! En el corazón Dilo ¡Dilo! ¡Cartas! Ha ganado ¿Y esta evangelización? ¡Ha vuelto! Es él Ha llegado padre chicos Y ha llegado el super saiyan El super saiyan Y ahora Va a confiar en el corazón De las cartas Y va a sacar Y va a sacar What the fuck man Se ha traído a los suyos Se ha traído a los suyos Es maja ¿Qué es lo que se ha traído a los suyos Doce y media de la noche El vecino está dando con la escoba En plan Cállate ya De locos De locos Más de 5 horas de stream Récord de Big World Viendo Yu-Gi-Oh O sea con este anime chicos De locos Sonido de Big World ¿Qué es lo que se haría de los suyos? ¿Qué es lo que se ha traído a los suyos? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? O sea, no se han dicho ni hola Un abracito, eh Yugi, ¿en verdad viste al faraón? Y fue grandioso verlo de nuevo ¿Y cómo está? Bien, entonces, sea honesto Preguntó por mí, ¿no es así? Por favor Claro que lo hizo Nos deseó suerte Te dije que regresarías Odio decirte lo dije, pero... Te lo dije Así es Pensaba que el faraón nunca regresaría Pero tú nunca dejaste de creer Tienes un vínculo con él Y yo tengo el mío Cuídate, Yugi Hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar Nos vemos pronto ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Y gracias! Preguntó por Tea Oye, ¿y este tema? Se gradúan En Telegram hoy va a haber cosa Va a haber cosa ¿Alguien puede pasar el grupo de Telegram por el chat? Por si hay gente que todavía no se ha unido, chicos El grupo de Telegram del canal ¿Dónde vas, Tea? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A Estados Unidos a estudiar Bueno... Bueno... Cada vez tiene más LED, ¿eh? No podemos seguir con esto Ni siquiera hemos probado este prototipo ¡Es muy peligroso! ¡Zeto! ¡Zeto! Mokuba Tú te quedarás a cargo ¡Zeto! Promete que regresarás ¡Sistema de duelo dimensional activado! Este... ¿Va a visitar al faraón? ¿Va a visitar al faraón? Este está fumadísimo ¡Está enfermo, tío! ¡Está enfermo, tío! Ah, pero que lo ha encontrado Pero esto es que va a haber otra peli ¿Hay otra peli? ¡Qué peliculón!